¡Vamos a verlo! Tras la salida del trailer de Halo 2, el 23 de julio de 2004, los fans descubrieron que dentro de este se escondía una extraña dirección web. Esta era ilovebees.com. Durante este tiempo, también, hubo varias personas que habían estado involucradas en un juego de realidad alterna, que habían recibido un paquete que contenía un tarro de miel, dentro del cual, se encontraban una serie de letras, que al juntarlas formaban la URL de la página ilovebees. Al entrar en esta, uno podía encontrarse con lo que parecía ser un sitio hackeado. Un mensaje en la página principal, contaba con una cuenta regresiva y un link, que redirigía al blog de una joven de nombre Dana Aubrey. Ella decía haber creado el sitio para su tía, Margaret Defendi, pero, que últimamente este había estado sufriendo algunos problemas, por lo que pedía ayuda para solucionarlos. Dentro de las diferentes secciones de la página, podían encontrarse mensajes de texto ocultos y coordenadas geográficas. Tanto dentro del blog de Dana como en el sitio, comenzaron a aparecer mensajes que contaban como, en el año 2552 un artefacto alienígena, dividió en tres partes a la inteligencia artificial humana llamada Melissa. Una de esas partes, de nombre Durga, permaneció en el año 2552. Mientras que las otras dos conocidas como The Operator, y The Sleeping Princess, fueron enviadas hacia el pasado, más específicamente, hacia la página web ilovebees. The Operator, creía que The Sleeping Princess, se trataba de un caballo de Troya, enviado por el Covenant, para destruir la tierra y por ende, tenía como misión matarla. Los jugadores aliados con The Operator, debían acudir a coordenadas específicas, a una determinada hora para responder a las llamadas, que éste realizaría en cabinas telefónicas. Las personas que respondían a estas llamadas, necesitaban demostrar que formaban parte de la investigación, respondiendo a preguntas básicas. Las primeras llamadas con The Operator, se trataban de audios pregrabados, pero luego éstas pasaron a ser en vivo. Estos audios, se publicarían posteriormente en la página y contaban los hechos, que estaban ocurriendo en 2552. Resulta que Durga es encontrada por un chico, quien descubre que esta inteligencia artificial, puede ser usada para espiar a los demás. Es así como descubre que su familia oculta un gran secreto. Durante este tiempo Durga y el chico, se dedican a investigar a diferentes personas y eventualmente, forman un equipo junto a ellas. Lo que los lleva a una base militar, en la que deben desactivar un artefacto alienígena, para así evitar, que se activen las matrices de Geilo. Causando de esta manera, que los fragmentos de la inteligencia artificial, vuelvan al futuro y se transformen de nuevo en Melissa. Una vez que los jugadores terminaron de resolver los acertijos, recibieron nuevas coordenadas, pero esta vez no los dirigieron hacia cabinas telefónicas. Si no, que fueron invitados a uno de cuatro cines, donde los participantes, fueron recompensados con la posibilidad de jugar en una pantalla gigante a Geilo 2, antes de su lanzamiento. A su vez, recibieron un DVD conmemorativo, con todos los audios que se encontraban en la página, así como material borrado y fotos del sitio. Con todo esto, algunos de los participantes salieron satisfechos y otros no tanto. Al final, todo terminó siendo un truco publicitario y uno de los primeros, juegos de realidad alternativa usados como publicidad. Con respecto a la canonicidad de esta historia dentro del universo de Geilo, Bungie dijo inicialmente, que no contaría como parte del canon. De todos modos, se volvió parte del canon, al ser ciertos elementos de la historia, incluidos en la novela gráfica de Geilo. Que creo que se trata de un supuesto juego perdido, lanzado a la venta en 1993 para la Sega Genesis. Lo poco que se mantiene del juego es su portada, que presenta un modelo en 3D de un cocodrilo. Se dice que el juego salió al mercado sin ser licenciado por Sega AI, que durante la década de los 90, podía encontrarse por un muy bajo precio. También se rumorea que el juego fue porteado a MS2, NES y Game Boy. En internet se pueden encontrar varias capturas del juego, así como fotos del disque de la versión de MS2, pero de ninguna se ha confirmado su veracidad. La primera mención del juego data del 2016, cuando la carácter de este fue posteada en la sección de videojuegos en 4chan. El creador de Geilo, dice haber encontrado la carácter del mismo en un sitio web de venta de videojuegos, pero se desconoce si esto es verdad, dado que la página fue borrada. Si bien, no existen gameplays del juego, algunos usuarios de 4chan, que dicen haberlo jugado, lo describen como un juego simple, con malos gráficos, horribles controles, un terrible sistema de passwords en la versión de MS2, la habilidad de conseguir crocodólares y una locación llamada Toasty Castle, en el nivel 5. El personaje del juego, que croc, es descrito como una mascota genérica de los 90, con un sombrero de paja amarillo y con un destapador de baño como arma. Se dice que un usuario de 4chan, que trabajó en una tienda de videojuegos, durante la década de los 90, posteó una imagen de un documento en el que pedía más información del juego, tras ver la carácter de este y cuestionarse sobre la calidad del mismo. Lamentablemente, el hilo original fue borrado y la imagen del documento perdida. La prueba más importante de la existencia de que croc, es un audio de la voz del personaje principal saludando. ¡Hola, soy TicRoc! Audio cuya calidad, para ser un juego de Sega Genesis, es bastante buena. Además resulta extraño que quien subió el audio, teniendo la ROM del juego, no la haya publicado. Al final lo más probable es que se trate de un juego falso creado simplemente como una broma. Mario es sin duda, un icono indiscutible del mundo de los videojuegos. Si bien, en el último tiempo, tenemos de manera mucho más seguida plataformeros protagonizados por el plomero bigotudo, algunos jugadores recordarán como entre 1997 y 2005, existió una sequía de juegos de Mario en consolas de sobremesa. Siendo Mario Sunshine, el único plataformero que salió durante esta época. Por lo que los fans, sedientos de un nuevo juego del fontanero, esperaban con ansias el misterioso Super Mario 128, una supuesta secuela de Super Mario 64, cuya demo, debutó en agosto del año 2000 en el evento Space World. Más allá de la demo, ninguna información fue dada acerca del juego y eventualmente, Miyamoto diría que se trataba simplemente de una demo técnica, que no fue creada para ser un juego real. Con el término de este periodo sin plataformeros de Mario, los fans paulatinamente se olvidaron de Mario 128. Esta sequía de juegos del fontanero, corresponde a una época, en donde las consolas de Nintendo, no gozaban de buenas ventas. Teniendo tanto la Gamecube, como la Nintendo 64, ventas muy inferiores a las de la Super Nintendo Ones. Se dice que Nintendo comenzó a trabajar en una secuela para Super Mario 64, tras la salida de este. Pero durante el fin de los 90, se había vuelto claro que Nintendo no sería la ganadora de la quinta generación de consolas, y a la espera de una nueva consola, la secuela de Super Mario 64 fue cancelada. Viendo los juegos más realistas y violentos presentes en la consola de Zombie, el líder de mercado de Nintendo, sugirió la creación de un juego de Mario con un tono más adulto. Sin duda, hubo cierto conflicto entre los trabajadores de Nintendo, que se cuestionaban que tan adulta debían llevar la franquicia del plomero italiano. Al final el nuevo proyecto de Mario fue dividido en dos, Luigi's Mansion, el cual reflejaba un tono más oscuro, y Super Mario Sunshine que era todo lo contrario. Nintendo había apostado todo con estos juegos, y estaba seguro de que con ellos, podría atraer a un gran público a su nueva consola, y de esta manera, volver a su época de gloria. Lamentablemente para ellos, esto no pasó. Las ventas de la Gamecube fueron inferiores a las de Nintendo 64, y el mercado general se masificó de juegos más violentos y realistas. Durante este periodo, volvió a barajarse la idea de hacer un juego de Mario mucho más oscuro, y ese juego, corrió bajo el nombre en código de, Super Mario 128. No se conoce con exactitud que ocurrió en Nintendo durante este periodo. Ya que por lo que se sabe, ningún título bajo el nombre de Super Mario 128 salió al mercado. La fuente que reveló toda esta información, se negó a explicar por qué la cancelación de este juego de Mario, pero aún así, recientemente, subió un prototipo de Super Mario 128. Lo siguiente es una recopilación de mi experiencia al jugarlo. Al iniciar el juego me di cuenta, de que se trataba de una versión beta muy temprana. La pantalla de texto no decía nada más que Super Mario 128, sobre un fondo negro. No había opciones en el menú, o, archivos de guardado. Tras tocar Start, podía escucharse la risa de Bowser, del Super Mario Bros 64, repitiéndose una y otra vez. Mientras una pantalla de texto apareció con un mensaje que decía. Mario he capturado a la princesa Peach, a menos que tome su lugar ella no vivirá para ver el amanecer mañana. Sabes qué hacer y a dónde ir. No trates de detenerme a menos que quieras apresurar su muerte. El juego sin duda contaba con un tono más oscuro. Después de que la caja de texto desapareciera, comenzó el juego. Lo primero que noté es que el modelo de Mario era más detallado, y tenía unas proporciones más realistas. Pero para mi sorpresa el modelo de su cabeza era el mismo, de Super Mario 64. Obviamente, su diseño todavía no había sido terminado. El primer área, se trataba de un nivel situado en el cielo. Con, algunas plataformas flotando en el aire. El resto del área, era sólo un cielo azul, con algunas nubes moviéndose en el fondo. Las nubes, a diferencia de otros juegos de Mario, no se veían caricaturizadas, sino, que parecían realistas. No había música y sólo se podían escuchar los efectos de sonido de Mario saltando. Curiosamente, Mario no podía saltar tan alto como hacía normalmente en otros juegos. El nivel no era nada especial, los enemigos aún no habían sido implementados, y el salto entre plataformas no resultaba nada desafiante. Mientras avanzaba por el nivel, pude notar como el cielo se volvía cada vez más oscuro. Hasta que este y las nubes, se volvieron grises. Luego de esto comenzó a llover. Logré llegar a una pequeña plataforma con un Toad en ella. Cuando aterricé en esta, una caja de diálogo apareció. No te queremos más Mario, tú no perteneces aquí. Sólo dale a Bowser lo que él quiere. Muere. Luego de que la caja de texto desapareciera, deje de poder mover a Mario, y, de repente, Mario saltó de la plataforma. Eventualmente, aparecía en una ciudad moderna. Las construcciones del lugar parecían abandonadas, pero aún así había personas en el lugar. Mario cayó hacia el piso, golpeándose con este y permaneció ahí, mientras las personas de la ciudad caminaban a su alrededor, ignorándolo. Eventualmente, las personas desaparecieron y Mario se despertó. Volví a poder controlarlo, pero esta vez no podía saltar y me movía muy lento. Caminé entre grandes edificios, hasta que me encontré con una pequeña casa. Cuando me acerqué a la puerta, Mario la abrió. La pantalla se volvió completamente en blanco y un texto en negro apareció. La casa de los recuerdos rasgados. Este parecía ser el nombre del nivel. Tras presionar A, me encontraba dentro de la casa. Todo parecía ser más grande de lo que debería. No es que fuera gigante en comparación a Mario, sino, que este parecía tener el tamaño de un niño. La casa estaba llena de objetos cubiertos de polvo y descuidados, comida vencida e incluso una lámpara rota en el suelo. Me topé con una puerta, y, al abrirla, me encontré con una serie de escaleras que se dirigían hacia el sótano. Bajé a él, y me encontré con un viejo sofá y un televisor roto. Me llamó la atención encontrar sentados en el sofá, dos esqueletos que parecían ser de niños. ¿Cómo era posible que un juego de Mario contuviera este tipo de cosas? Me acerqué e intenté tocar todos los botones, para ver si podía interactuar con ellos o con el televisor, pero nada pasó. Estaba por darme la vuelta cuando de repente pude escuchar un ensordecedor sonido. Lo que parecía ser Bowser había roto el piso y se encontraba frente a Mario. Digo lo que parecía ser, porque no era exactamente como Bowser aparecía en los juegos de Mario. Este Bowser lucía mucho más aterrador que cualquier otra versión de él que había visto antes. Sus manos y piernas eran más largas en relación a su cuerpo y terminaban en garras afiladas. Su caparazón verde lucía un tono más orgánico con sus pinches no simplemente pegados ahí. Su cara tenía unos pequeños pero intensos ojos negros y una boca llena de puntiagudos dientes que iban más allá de ella. Mario estaba cubierto en miedo por esta cosa y en ese momento una caja de texto apareció que decía. Estuviste haciéndome esperar un largo rato Mario. ¿Finalmente vas a rendirte o Peach tendrá que morir? Había perdido totalmente el control de Mario. Él permaneció en el lugar temblando por varios segundos antes de asentir con la cabeza. Fue entonces cuando Bowser empaló a Mario con sus garras. No había sangre, pero era claro por la animación y efectos de sonido que la mano de Bowser había atravesado el cuerpo de Mario. En un rápido movimiento, Bowser arrastró a Mario hasta su cara y mordió su cabeza. Una vez más, no había sangre, solo el modelo de Mario siendo destrozado. La pantalla se oscureció y el nombre del siguiente nivel apareció. La casa eterna de Mario. Cuando el nivel comenzó, el modelo de Mario se encontraba nuevamente completo, en medio de un fondo oscuro. Estaba flotando como si estuviera en el espacio. Podía controlarlo pero se sentía más como si estuviera descendiendo. Mientras esto ocurría, comencé a escuchar voces, que decían que Mario ya no tenía ningún valor, que nadie lo necesitaba más y que todo estaría mejor si él estuviera muerto. Las voces cesaron en el momento en el que pude ver una luz gris en la distancia. Me tomó un gran tiempo hasta lograr llegar, parecía que cada vez que me acercaba comenzaba a caer más lento. Cuando estuve lo suficientemente cerca, logré divisar una tumba con algo escrito en ella. Dejé de jugar el juego luego de leerlo. Algo de lo que estoy seguro es que no volveré a abrir esa beta o hack. Solo había una palabra escrita en la tumba y esa era, inocencia. Bueno y así llegamos al final del video, pero antes de terminar quería invitarlos a mi grupo de Discord, Mitos de Videojuegos, un grupo dedicado a todos los fans de las curiosidades, leyendas y creepypastas de videojuegos. Podrán encontrar el link del grupo en la descripción del video. Ahora si espero que hayan disfrutado de esta nueva parte, nos vemos en la siguiente y recuerden que creer o no creer es su decisión. Hi, I'm Kickrock. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!